¿Ya no sientes que te brinca el pecho? No, no. Me siento bien, Vicky. Oye, ¿y cómo te fue la entrevista que ibas a tener? Pues no lo sé. Creo que bien, pero hasta mañana lo voy a saber. ¿Iremos a esa casa grande? Claro, Connie. Iremos. ¿Tú vas a trabajar ahí? Por supuesto. ¿Haciendo qué? No lo sé todavía. Pero será un trabajo bonito. ¿Con ese Mr. Edward? Sí, Connie. Es muy guato. Sí. ¿Ya quieres que te traiga de cena? Pues sí, diga al comedor. Quiero verla aquí. No. El doctor dijo que estuvieras en la cama. No puedes ir a la sala. Te voy a traer la medida. ¿En qué piensas? En que así tal vez te parece guapo el señor Edward. Si los demás no quieren cenar, lo haremos tú y yo. Pero todavía no me has contestado si vas a permitir que esas chicas vengan o no a la casa. Bueno, primero quisiera conocerlas. Claro. ¿Puedo traerlas mañana para que hables con ellas? Sí, me parece muy bien. ¿Y dices que son huérfanas? Sí. Y están totalmente solas en mí. Ay, bueno. ¿En dónde están viviendo? Conocieron a unos porteros de un edificio. Matrimonio ya mayor. El día están con ellos. Ay, pobrecitas. Debe ser muy duro para ellas. ¿Acostumbradas a tenerlo todo en los Estados Unidos? Mucho. Están acostumbradas a vivir sin lujo. Te van a simpatizar, abuela. Eso espero. José Eduardo. Y voy a vivir en la misma casa que él. A mí me he nacido. A mí me he nacido. A mí me he nacido.